Yo empecé hace unos tres años y empecé alentada por un familiar de mi marido que es artesano y él con su mujer, que digamos que saben bastante del rubro, ellos nos alentaron a que nosotros empecemos con las artesanías de madera y los juguetes de madera. Más allá de eso, uno tiene que tener un poco una predisposición por el arte, gustarle esas cosas, seguramente de niña, vos también te gustaba, digamos, incursionar en eso. De chica me encantaba dibujar y pintar y claro, ellos nos incentivaron en el sentido de que a mí me gustaba mucho la pintura y yo ya hacía algunos trabajos y entonces un día vinieron y nos dijeron ¿por qué no se ponen? y se ponen a fabricar y al principio como que nos parecía medio raro pero bueno, nos lanzamos y ahora yo estoy con esto y me encanta y bueno... Y se siga adelante. Seguimos adelante, sí. Hablamos un poco de que tu material, digamos, es la madera. La madera en todo sentido y en todas formas. Sí, sí, sí. La madera es mi materia prima. Sí. ¿Qué objetos comenzaste haciendo y cómo fuiste ampliando esa variedad? Empecé haciendo artesanías de todo tipo y bueno, también fui adicionando los juguetes, rompecabezas, juguetes de arrastre, valeros, ¿qué más? Tatetí, todos juguetes tradicionales que ahora no son muy... O sea que los chicos muchos no conocen porque están con el tema de la tecnología y bueno, los chicos ven eso y les llama la atención y les gusta mucho. Eso es un poco, ¿no? El objetivo de nuestra nota de hoy, indagar qué cosas le gustan a los chicos. A veces pensamos que solamente los elementos, como vos decías, que tienen algo de tecnología es lo que les llama la atención, pero hoy por hoy estamos viendo que vuelven a esos juegos tradicionales. Por ejemplo, el valero. ¿Cómo lo confeccionás? ¿Cómo es ese proceso hasta que llega a las manos de un niño? Bueno, es corte, lijado y pintura y barnizado. Bien, bien. ¿Un poco uno le pone colores para llamar más la atención? Sí, yo uso muchísimo el color, me gusta mucho combinar colores fuertes, que contrasten, porque a mí me llaman mucho la atención y veo que a los chicos también. A mí me gusta mucho aplicar mucho color. Exacto. ¿Y otros de esos objetos que por ahí, o artesanías que vos vas haciendo, que a los chicos, digamos, les llame realmente la atención, que quieran llevárselos? Y bueno, les gustan mucho las tablitas mágicas, los tatetís, como te decía antes, los juguetes de arrastre. ¿Para alguna edad en particular o por ahí va variando? Y sobre todo para los chicos más chiquitos, nenes de 0 a 10 años, más o menos, es la edad. ¿Y cómo es ese proceso que vos llevas adelante? ¿Lo diseñas vos? ¿Vas mirando en internet a lo mejor algunas opciones? Sí, uno siempre se ayuda un poco con internet, pero trato de darle mi toque. Exacto, particular. Claro. Hablamos de estas artesanías que vos hacés al momento de venderlas. ¿Se vende realmente al precio que uno quiere? Porque, bueno, llevan todo un valor agregado, porque se hacen con las propias manos, porque uno necesita materiales. A la hora de la venta, ¿cómo es esto? Y digamos que por ahí las artesanías y... O sea, el artesano... Para el artesano no es fácil, porque por ahí la gente no valora mucho el trabajo artesanal, pero la verdad que hay muchas horas de trabajo y muchas dedicaciones. Por ahí vos ves un simple juguete que te parece que es algo sencillo, pero capaz de atrás hay mucho trabajo y muchas horas. Y bueno... A la hora de venderlo, uno tiene que pensar también en el bolsillo de quien lo va a comprar. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Esta posibilidad que les brindan en las distintas localidades, de poder participar de las ferias, ¿a ustedes les abre puertas para lo que realmente quieren, que es vender el producto? Sí, la verdad que sí. Aparte de que es una muy linda experiencia porque conoces gente nueva, conoces otros artesanos, todos nos damos una mano porque sabemos el trabajo que cada uno tiene. Entonces, eso es lo lindo también de las ferias y bueno... De hacerse conocer también. Sí, también darse conocer. Bueno, el objetivo un poco era volver a estos juguetes de la infancia, estos juguetes hechos con madera, con otros materiales más nobles. Los papás a veces cuando tienen que optar, ¿piensan en este tipo de juguetes tradicionales? ¿O siempre vamos a una juguetería y terminamos comprando lo que ya está elaborado, digamos, por alguna empresa? Y yo particularmente veo que sí, que la gente, y sobre todo la gente de mi edad para arriba, digamos, como que ve un juguete así de... un juguete tradicional y se acuerda... Un poco de nostalgia. Tiene recuerdos y entonces dice, ay no, mirá, qué lindo, vamos a llevarlo. Yo jugaba con esto cuando era chico y... pero bueno, obviamente que en el mercado hay muchas opciones, como vos decís. Yo, por ejemplo, en las ferias noto que gusta mucho, que llama la atención y a los chicos les encanta. Y es una satisfacción también para el artesano. Y sí, la verdad que sí. ¡Bien!